Sobre el tema de la frontera, yo quiero decir que la frontera sur está trabajando sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente la parte de migración de personas está detenida y también nosotros instalamos los sistemas de biometrización de todo personal haitiano que entre a la República Dominicana. Ellos tenían alguna resistencia, pero ya lo están aceptando porque esa es la condición que nosotros hemos puesto como autoridad aquí en el país. Y parece que en el norte hay autoridades locales, repito, porque eso no se repite en el sur, que tienen situaciones especiales y yo quiero que el jefe del ejército aquí lo explique para que ustedes puedan conocerlo. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes. Buenas tardes, distinguidos periodistas. Sí, en la tarde de ayer sucedió un acontecimiento que fue una nueva provocación de parte de los mismos actores que participaron el mes pasado en el acontecimiento, en la provocación de la pirámide número 13. Los único que varía son los que actuaron. En aquel momento fueron turbas que fueron, en este momento fueron acompañados de unos seis, ocho policías, o por lo menos estaban vestidos de la policía fronteriza Polisfront. Interrumpieron en un mercado que existía entre comerciantes dominicanos y comerciantes haitianos. Ellos llegaron, arrebataron las mercancías a los haitianos, la mercancía que habían comprado. El ejército, los miembros del ejército llegaron a los pocos momentos, inmediatamente ellos llegaron. Los policías haitianos se fueron a su territorio. Ellos llegaron hasta la carretera por donde patrullan las Fuerzas Armadas Dominicanas, en el lado oriental de la carretera. Ellos, inmediatamente el ejército llegó, ellos cruzaron a su territorio y procedimos inmediatamente de acuerdo al protocolo establecido por las Fuerzas Armadas. Protegimos los ciudadanos, protegimos nuestro territorio y a pocos, cinco minutos, diez minutos, todo volvió a la normalidad. Se fueron los comerciantes haitianos y se fueron los comerciantes dominicanos. Los Polifront se replegaron también a su territorio. Eso fue todo lo que pasó. Actualmente la frontera está totalmente tranquila. Ya a las cinco de la tarde la frontera había vuelto a la normalidad y en el día de hoy la frontera desde Montecristi hasta Pedernal está tranquila. Como dijo el señor presidente, los mercados están trabajando Pedernal, Elías, Piñas y Manín, con excepción de Dajabón, que está cerrado aún. Quiero decir que hoy el Ministerio del Mirex, de todas maneras, está haciendo una nota diplomática de quejas. Hay sectores que tienen liderazgo local y regional, que como dice el general, es una provocación, no fue en un mercado formal, es un mercado informal aproximadamente un kilómetro de, uno o dos kilómetros de Dajabón, de la puerta. Ah, de cinco o seis kilómetros de la puerta. O sea, no estamos hablando del mercado de ahí. Se tomaron los protocolos de lugar y, como ustedes saben, está el muro y el muro tiene dos carreteras de cada lado. Y alrededor, pueden tener 10 o 15 metros de este lado. Y entonces, ahí se tomó posesión de la, como tenía que ser. Nosotros vamos a ser bien duros, como lo hemos sido, con cualquier situación como esa. Y el protocolo, de una vez fue el ejército y de una vez se replegaron y estamos haciendo también ya la nota diplomática, como debe de ser. Pero yo le puedo decir que allá en Dajabón están la suficiente cantidad de miembros del ejército y de equipos también blindados para proteger sin ninguna situación la frontera, además de tener ya el muro que protege ya cualquier situación.